Luces, cámara y acción. Queremos saludar a Gloria Cádiz de Chipoleto y Río Negro. Le mandamos un abrazo enorme. La Ova es una mujer de setenta y pico de años. Vive en el norte de Chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares. Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Y hay que entrar por la picada para llegar a su rancho. De barro y apuntalado, con mi brocho colorado. Llego de amor hacia el patio y herramientas de trabajo. Una bola en tan carado y el paisaje de su charco. La Ova es feliz con un poco, digamos que es mejor. Con la Ova era rubia y se ve que era una linda alemana. La Ova era rubia y se ve que era una linda alemana. La Ova era rubia y se ve que era una linda alemana. Que es sola que está la Ova, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la ama es como un alba? Como su ranchito de barro calienta la leña a su baba Conversa con un lorito y es con el único que habla Y hay que entrar por la picada para llegar a su rancho En la roya apuntalada con tebrocho colorado Llevo el patrón de herramientas de trabajo Una volante a un arado y el paisaje de su llago La Oma es feliz, digamos que mejor La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana La Oma es feliz, digamos que mejor La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana Que era una linda alemana Que era una linda alemana